¡Coco a Lalo, un saludo! Kilómetro 1160 Carretera Nacional Carretera Nacional El saludo de la ciudad El ajito fue su final ¡Coco a Lalo, un saludo! 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 Esa es la verdad sincera Solo más de 80 metros Fuera de la carretera Era amigo del amigo Muchas veces fue conflicto Pero en el 1160 Pagó todos sus delitos Vente Chihuahua, un saludote ¡Ay! Aires, balanes, herida Aquí se la hacen guadar La jalito fue el descarrillo Tráfico fue su final Con permiso ¡Ay!